amigos como están saludos bienvenidos a otro vídeo segundo evento de octubre el primer evento fue la semana pasada la feria del inversor también les hice vídeo ahora tenemos backup total de todo el backup que tenemos este evento es este fin de semana jueves viernes y sábado del 13 al 15 de octubre recomendaciones es igual si ves este vídeo después de la fecha del evento bueno síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas los siguientes eventos espero que lo alcances a ver y que puedas venir el evento es aquí en tienda recuerda que tenemos sucursal en la ciudad de méxico pero también podemos enviar a todo méxico bueno fue un cliente que se llevó por ahí su playera bueno seguimos entonces también vas a poder solicitar estas ofertas a envío a toda la república mexicana recuerda que estamos en méxico no enviamos a otras partes del mundo la recomendación igual te dejo los teléfonos el whatsapp para que pueda solicitar las ofertas de todas formas ahorita te voy a mostrar que va a ver te voy a poner los precios pero para que puedas solicitar las ofertas puedas hacer transferencia a depósito y te podamos enviar estas ofertas y no te las pierdas vamos a ver para cao total del 13 al 15 de octubre no te lo pierdas menos bueno tengan vamos a acercarnos vamos a tener esta exhibición la cual tú vas a poder venir de este lado y si tú ya tienes pactado bueno pues vas a poder escoger tus cajas a tus necesidades como podemos ver aquí tenemos cajas sueltas desde organizadores la el pacto de dos gabinetes en la cajita con ruedas los demás organizadores las linternas los termos y pues bueno diferentes cajas aquí te vas a poder venir y escoger sus cajas en lo individual pero también acá tenemos lo que son como diferentes combos que también tú vas a poder adquirir si tú de repente pues bueno no tienes todavía el pack out vas a poder obtener estos combos a lo mejor te llevas este completo a lo mejor este de tres piezas entre tres piezas pero diferente o simplemente a lo mejor necesitas dos piezas ok entonces bueno también dentro de este evento vas a poder encontrar diferentes ofertas que también vamos a poder anexar vamos a tener combos cuarta generación combos tercera generación con un pack out gratis este va a ser muy bueno ahorita le voy a poner también los precios y también vamos a integrar por acá las ofertas unos niveles llaves de impacto incluso productos nuevos este corta setos nuevo que está por acá también ok entonces bueno en realidad como puedes ver y te puedes dar cuenta el mayor inventario es de pack out porque quisimos hacer este evento que se llame pack out total con la idea de que bueno que tengas un evento en donde te vas a poder hacer de cajas de almacenamiento principalmente que es pack out si todavía no conoces pack out bueno si tú ya conoces pack out sabes de lo que estamos hablando si no conoces pack out ve te explico mira pack out prácticamente es un sistema de almacenaje de la marca mil book y este sistema de almacenaje ya hemos hecho muchísimos vídeos de todas las actualizaciones del pack out porque tú puedes hacer diferentes combinaciones mira acércate un poco un ejemplo este trae un organizador y esa es la ventaja del pack out tú puedes armar tu pack out a tus necesidades a como tú tus herramientas o tu trabajo lo exija pack out es un sistema de almacenaje para llamarlo así moderno el cual pues bueno ya no se le mete el agua tiene mucha resistencia a los golpes puedes armar diferentes cajas simplemente con un solo clic todas estas bases de acá se ajustan y simplemente vas a empujar y se escucha un clic ahí ya tiene sujeto tu plaza pack out con el booking lo que tienes es una serie de diferentes herramientas diferentes cajas mira ven acércate aquí un ejemplo estas son de las últimas que salieron y este es un gabinete de dos compartimientos existe uno de tres también existe un radio cargador aspiradora linterna y bueno como se los he dicho en los vídeos del pack out falta muchísima actualización pack out no va a terminar aquí esta es la base que más se vende trae rueditas ok ya lo puedes ver y dentro de las bases también hay un como diablito y hay un baúl esos ahorita no hay en existencia nos vamos a ir sobre lo más comercial que es esto ahora bien si te das cuenta también tenemos diferentes organizadores diferentes tamaños este es más ancho más grande a diferencia del lindin que es más delgadito ok repito todo esto es dependiendo tus necesidades a como quieras tú armar tus cajas y como necesites armar tus cajas hay uno que es un gabinete es nuevo este gabinete es nuevo de los últimos modelos que sacó este también lo puedes integrar y lo puedes poner dentro de lo que es el pack out en una torre o también lo puedes poner a la pared porque hoy en día el pack out también ya tiene sistemas a pared para que tú tengas en tu taller tus cajas estés empotradas a la pared vean aquí tenemos algunos organizadores estos también son de los que más se venden entonces bueno este vídeo es con la intención de que ustedes sepan que este jueves viernes y sábado de 13 al 15 de octubre tenemos este evento algunos termos también vamos a tener este termos pack out ya hemos hecho vídeo estos modelos son los que definitivamente con los que vamos a estar en el evento para que tú vayas viendo cuál vas a necesitar recuerda que podemos enviar a todo méxico y bueno también están por ahí las hieleras este hielera este es finalmente es una caja y todo es un complemento tú puedes armar tu pack out a como tú quieras ya saben mi teléfono aquí es en donde apoya ojo e importante del 13 al 15 de octubre 2022 son estos precios que vas a ver si tú ves el vídeo después de esta fecha te recomiendo que bueno nos sigas en redes sociales para que no te pierdas los siguientes eventos aquí tenemos este pack out también tenemos aquí los organizadores vean el precio 899 la hielera bajó a 2290 todos estos poco que te estoy mostrando están nuestras ofertas del mes pero en este evento les pusimos todavía descuento extra por eso se llama pack out total el de dos gabinetes 2755 muy buena opción si tú quieres el de carrito solo 2682 organizador ancho 1731 y vean aquí salió el primer combo wow creo que es una muy buena opción aquí están los modelos que te vamos a dar prácticamente son estos tres por 5 mil 821 igual del 13 al 15 solamente segundo combo este es el combo más grande que vamos a tener vean es el de dos el de dos gabinetes un organizador una caja mediana y el de rueditas vamos a ver qué sigue este es otro combo este también es uno de los combos más básicos proveen 4 mil 699 bien para herramientas manuales herramientas eléctricas y tornillos y fijas y todo lo demás que necesiten este es el último combo este es prácticamente el de rueditas y el de dos gabinetes está esta no es bueno y los niveles láser que vamos a integrar está el 360 aquí está el precio también vamos a integrar a la oferta horizontal vertical y plomada 7999 todos son de líneas verdes y aquí le quitamos la plomada y es horizontal y vertical 6531 vean este combo 11186 guau este combo es tercera generación obviamente hace un mes era el último que estaba de moda ya llegó el cuarta generación pero vaya aún así es tremendamente fuerte y viene con la caja xl para cauda este es muy bueno baterías de 2 amperes también vamos a tener opción batería de 3 amperes xc baterías m 12 4 amperes baterías m 18 8 amperes batería de 3 amperes batería xc de m 12 1015 muy buen precio llave de impacto cuadro de media alto torque guau creo que es muy buen precio batería de 5 amperes y aquí seguimos también con las cajas para caos sueltas 1680 y aquí aparece el combo cuarta generación 11 186 ya se dieron cuenta de algo es el mismo precio del combo tercera generación que incluye el sacado simplemente solamente como es un modelo nuevo última generación son prácticamente los combos el mismo precio la diferencia que el tercera generación trae cajita 11 mil 186 también por acá viene otro pack out slim 568 dentro de los nuevos productos está el corta setos m 12 y incluye batería y cargador 5 mil 967 es fuel alta resistencia el famoso termo 863 otra caja 1299 créanme que es lo más barato que he visto en el año esta caja concluimos con otro organizador 682 bueno ya te dejen los precios prácticamente de todo lo que está aquí arma tus combos checa tus opciones llega temprano al evento porque ya sabes cómo se ponen los eventos y también tenemos opciones de diferentes combos aprovechando segundo evento en el mes de octubre toda falta uno así es que también quédate pendientes para la próxima semana te deje la información aquí está la dirección de la tienda y nos vemos este jueves viernes y sábado con mil goki y para cautotal